¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo recomendable para cuando estamos en una dieta así, pues sería 100, así que 90 es buenísimo. También compré, hablando de dieta, compré los rices de chocolate blanco, que me encantan, pero no casi siempre los consigo. Y como lo vi, pues quería tener. Dollar Tree ya tiene todo lo de Halloween y no me van a creer, pero también de Navidad. Yo voy a poner la foto en Instagram y en mi Facebook también, para que vean que no estoy mintiendo. Bueno, también tengo otro de los lip color mate de E.L.F. Este sería el natural. Natural. Y es el que tengo puesto. Entonces, voy a ponerlo aquí en la mano y a mostrárselo. Miren aquí. Y así es que se ve, es como un rosa pálido. Y es bello, bello, bello. Si llego a saber lo bonito que es, compro otro. Pero habían bastante. Lo que es súper lindo. Ya saben, el natural es bien bonito. También tengo esta esponjita, que es Dish Cleaner, de la marca Scrub Bodies. Específicamente para botellas, lo compré para las botellas de agua de mi esposo, vasos de cristal. Así que, tengo esto ya. No tenía ninguno. Bueno, tengo aquí, ¿qué es esto? Ah, ok. Como, pues, esto de la, del huracán y todo. Tengo velas. Entonces, fui con la intención de comprar estos velones que ellos tienen. Pero cuando vi que tenían de la carabela de azúcar, Sugar Skull, de México. Y dice, Día de los Muertos. Así que, no es que voy a honrar el Día de los Muertos. Que no está mal. La tradición me encanta. Pero como está Halloween, por eso es que ellos tienen esto. Y, no tan solo tienen las violetitas, azulitas, también tienen la negra. Y esto está bello, bello, bello. Y, pues, si uso la vela, que pase algo que la tenga que usar, pues, guardo el diseño. Ahí está. Tengo tres. Mi favorito, pues, fue este. Tengo dos de estas. Ok. También. Miren. Uy, se me cae. Qué belleza. Son calabacitas. Son bastante pesadas. Y son como rústicas. Son como en yeso, se podría decir. Y con la hoja en bronce, en metal. Y me fascinaron tanto que fui el fin de semana y no las compré. Y cuando volví ahora, dije, si están, pues, son para mí. Como uno dice. Y las encontré. Están preciosas. Ok. Para... Mi hijo. Miren. Miren, otro más. Compré dos de estos. Para mi chico, encontré este cepillo. Esta marca es Sleek. Y esta marca la vende Walmart y es bastante carita. Tienen bastantes, como les explico, productos. Y Dollar Tree ahora tiene una parte de... Brochas para barbas, peinillas y este cepillo. No tan solo me recordó al que mi papá usaba. Que yo creo que todavía lo tiene en el tocador. Que es como old school este cepillo. Pero me gustó que no es suave. Es durito. Y me gusta que sea así. Se lo compré para Ian. Ya que tenga su cepillito. Para también... Para Ian. También para Ian. Encontré, miren. Plasticina. Y esta se llama... Pues, la marca Dough. Craft Dog Fun. Y... Trae colores, pues, bellísimos. Como del arco iris. Pero también en cada... Botecito trae un molde. Para que el niño o niña haga... Su diseño. Y me fascinó. También para Ian. Ian. Todo es para Ian. Miren lo que les encontré. De Star Wars. Estos son de... Colección. De Hot Wheels. Y de Star Wars. Específicamente de la película... The Force Awakens. Y aquí está este. Que se llama... The Fighter. Este se llama... Snow Speeder. Y este sería... El famoso Millennium Falcon. Que no podía... No podía faltar. Habían dos más. Que era el Rebel Snow Speeder. Y el otro... No. Ese no. No están aquí. Ah. El Republic Gunship. Y el Rebel Snow Speeder. Que no los compré. Porque no se... ¿Sabes? No quería... Tener tanto. Pero... Gastar tanto. Pero estos... Le van a gustar. Y yo sé que están... Súper más caros en... Otros sitios. También... Necesitaba baterías AAA. Para la reserva. Y son... Sunbeam Hydrain Devices. Tengo dos paquetitos. Siempre me han... Ayudado... Han salido buenas esas baterías. También... No podía faltar. Que yo visitara la parte de los cuadros. Y no pude evitar. Comprar. Otra torre de Eiffel. De París. Pero si ven. Este es diferente. Miren los árboles de otoño. Como decorando. La torre. La torre. Y ya saben que para la pared de la sala. Dije que me faltaba un espacio. Y cuando la miro. Siento que le falta otro. Nunca voy a estar conforme. Y hablando de cuadros. Encontré cuadros tipo Canva. Como este. ¿Ven? Que es como Canva. Miren. 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 Route 66. O ruta 66. Y esto me recuerda a la película Cars. Entonces. Esto va. Para el. El espacio que. Mi esposo tiene las bicicletas. Bien bello. Y no sé dónde los voy a poner. Pero esto es una de las cosas que estaba. Cuando yo pasé. Los tres juntos. Como que alguien los dejó. Para mí sería. Porque yo lo estaba buscando. Aquí tengo la cebra. El elefante. Y esto. De New York. Y es todo como en acuarela. Y me encanta. Me encanta el estilo. Me encanta todo. No sé dónde los voy a poner. Pero un sitio voy a encontrar. Y por último. Conseguí. Unas. Miniaturitas. Para el pueblito. Que ya vieron el video. El pueblito Haunted Day. En el Halloween. Eh. Town. Miren. Que lindo. Es como un. Gacevito aquí. De carabela. Bello. También. El puente. También tengo aquí. La brujita. Tengo. La momia. Que dice spooky. Y por último. Como una puertita. Aquí. Como un portoncito. Le llamaremos un gate. Con calabacitas. Y cadaveras. Espero les haya gustado el video. Las compras que hice. Y pues será. Hasta la próxima. Bye.